Esto es lo que ha sucedido en los 90 minutos de fútbol. Sí, algo de lo que ha sucedido. Este primer disparo desde afuera. Un tercerojo. Otra visión. Cuando ya vemos, la segunda vez que vemos. Esta también que se va por arriba. El rebote. Vamos a buscarla sumándose en el ataque Francescato. Y acá es el centro atrás. Acá de Efe. Efe en el sprint final del partido. Metiendo presión, pegándole desde afuera. Fue a buscar el triunfo. El equipo visitante en los últimos minutos. Bueno.